Cambiemos más bien a un tema agradable, el amor, el amor, ya que hoy el hashtag es por enamorarme Man que llama a la casa Hola mi amor Hola bebé Sí, sé que te llamé hace cinco minutos, pero se me hicieron ya eternos estos cinco minutos Sin escucharte, sencillamente, es que miércoles te amo, o sea, te amo Tan bello mi amor ¿Cómo estás mi amor? Bien ¿Qué tal todo? ¿Cómo vas ahí? Bien, ¿los niños? Bien, bien, se fueron a la escuela ¿Ya estás haciendo almuercitos? Sí mi amor ¿Qué estás haciendo? Este chiste es un clásico, lo envía Dioberti de Cúcuta Siempre envía chistes muy buenos ¿Haciendo almuercito mi amor? Sí ¿Qué estás haciendo de almuerzo bebé? Fríjoles ¡Qué rico! Con jugo de guanábana y leche, como te guste ¡Qué bello! ¡Qué bella combinación! Pa' que todo... ¡Qué bello! ¡Banano! ¡Banano, obviamente! ¡Banano! ¡Y si le salió un háster! ¿Qué mamá, mamá, ya te bañaste? Sí Y te estregaste todo el cuerpito Sí Pensando en mí Sí, mamá ¡Qué pereza de novio! ¡Ay, qué rico, mamá! De verdad que mi vida es tan especial con... Gracias, amor Y esta noche, ¿qué? Te tengo una sorpresa ¡Ay, qué rico! Esta noche te vas a poner ese hilito que me gusta tanto Sí, mi amor Sin nada de arriba, solo el hilito ¡Ay! Te voy a esperar en el cuarto Como te gusta ¡Ay! ¡Me encanta, mamacito! Es de nuevo la hora de irme para la casa ¡Te amo, mi amor! Yo también Entonces, listo, nos comemos los frijolitos con... ¡Qué bello, qué bello! Y después... Sí, mi amor Bueno, mi amor Te amo Ahora sí, pásame a mi esposa, por favor Perdón ¡Patrona! Estás en La Calle No, 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 no